Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo y no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti De ti, de ti, de ti De ti Y yo de ti